guille tengo un swap en michelle 92 es un lq9 con madre me puse 4 l60d pero cuando va corriendo a 5 por hora y le piso fuerte para rebasar solo se revoluciona demasiado y no avanza crees que esté dañado la transmis ok si wey si está dañada la transmis es algo de la transmis a huevo si te conviene poner una 4 l80 lleva la que te la diagnostiquen y si necesita arreglo la 4 l60 dile al maestro que se la vende es barata wey y consigue una 4 l80 wey aunque sea y aunque iba a jalar más duro pero hay que mover el arnés y el cableado wey para que jala otra pregunta donde se podría conseguir el turbo de camión dice andrés de hoyos acuérdate andrés que el turbo de camión es una broma no se la crean tan tan directa wey se consiguen aquí con nosotros wey salen alrededor de 7 mil pesos más o menos los gt45 que es un turbo t4 que tiene una capacidad dependiendo de 600 a 700 800 caballos creo que es lo máximo que llegan wey pero más o menos el rating así más más acertado son 600 caballos aquí los consigues con nosotros si son turbos chinitos si también tenemos los buenos son muchísimo más caros pero acuérdense lo que yo pienso de los turbos chinos es que valen la pena wey para realmente hacer todo tu cambio a turbo y ya después nada más consigues un turbo t4 bueno y el tema es que hay este motos hay turbos chinos de esos que dan guerra 3 4 años y hay turbos de esos chinos que se chingan en dos días los que vendemos nosotros tienen garantía de dos años con el fabricante wey entonces si quieres anímate y vas Luis Rojas que tal jala el cam de LS9 en un 485360 jala bien Luis necesitas el cam y necesitas los resortes de LS6 que son los que aguantan ese cam y si jala muy bien es de los cams originales o sea de chevy o y em que puedes conseguir más buenos pero jala mucho mejor un cam pues más agresivo me entiendes o sea igual este es muy bueno pero está pensado para uso diario entonces tomarlo en cuenta lo que sí es que están bien baratos esos cams y esos resortes wey o sea creo que los camps deben de andar no sé por ahí de los cuatro mil cinco mil pesos wey los resortes como tres mil pesos y ya con eso te armas un buen camps que si te va a dar ganancias entonces si vale la pena tengo un mercury capri si están buenos esos wey es porque quiero hacerlo resto mod no lo quiero para carreras pero sí que quede bien fiable para uso continuo que me recomiendas la neta depende de tu presupuesto wey si me das a mí china libre y puedo hacer lo que quiera hazle como mi track fox no más que no tan track más de calle métele una suspensión IRS de cobra métele un coyotazo wey y hazlo manual wey eso haría yo de esa manera cualquier fox body wey así lo hacía buenas tardes tengo un árbol de levas de ls3 tengo un ls3 que árbol de levas para llegar a los 500 hp o el del 706 estaría bien ok ya ls3 500 hp wey necesitas un poquito más bueno es que depende o sea los ls3 así directo de jon que casi dan los 500 hp al crank no a las ruedas ese también es tema de un vídeo de si cranko a las ruedas pero checa más bien aquí la receta tenemos un vídeo específico de recetas de 600 caballos wey vete sobre los 600 o sea esos 600 caballos déjame te digo te va a acabar dando como 470 a las ruedas dependiendo de que traigas wey entonces ese te funciona wey buenas tardes que tan caro es meterle un swap 53 a una c10 modelo 94 saludos depende en donde lo hagas wey este no es que no nos guste dar precios pero si el tema es que pues si lo haces aquí con nosotros te sale alrededor de 120 mil pesos si lo haces en otro lado pues hay gente que cobra mucho menos no tengo ningún problema que les vaya bien lo que sí te doy de este de consejo es que veas el el vídeo de los 10 peores errores de los apps para que te des una idea y ya de ahí puedas escoger mejor si lo vas a hacer tú si vas a mandarlo a alguien y ese alguien si tiene lo necesario para para chambiarlo saludos memo tengo una chile 98 para hacerle el swap con un 60 que transmisión recomiendo para eso 4l 86 digo 4l 60 y el diferencial original funciona con ese swap o hay que modificar carlos esta es una duda que hay que tocar en un swap nunca tienes que cambiar el diferencial a huevo a huevo si si lo cambias lo cambias porque quieres algo así hace un vídeo sobre que se le tiene que modificar para transformar una transformación a 4x4 dice Efraín Carmona Efraín si lo puedo hacer wey si le vamos a echar ganas el tema de ahí wey es que estás de cuenta que pues es lo mismo con los swaps o sea yo te puedo decir un vídeo que necesitas para hacer un swap pero la realidad es que hay hay mil tipos de plataformas que van a requerir cosas diferentes entonces si lo hacemos wey pero lo vamos a hacer un poquito amplio para que de esa manera pues tengas mejor la idea de que necesitas fijarte y ya de ahí tú solito hacer Luis Rojas mandó supers gracias Luis 4l 80 de 60 aguanta 700 caballos que necesito hacer mira Luis anda la raza de barrio como se dice wey este si corriendo las 4 las 6l 80 con 700 caballos pero la realidad es que si necesitas constancia wey si vale la pena mandarla a revisar wey nosotros de hecho ahorita estamos mandando una ya a eeuu ya no me acuerdo con quién hizo el deal charly pero eran con unos pelados muy buenos y les vamos a mandar la transmisión completa para que nos la regresen preparada específica para el caballaje que necesitamos que creo que van a ser entre 700 y 800 por ahí pero sale caro sale caro Luis este no es nomás aquí de que hay si cambiarle la pastita y ponle el disquito y ponle esta cosa y ya jala no y otra vez la arregladora de los fierros todos los fierros jalan hasta que se rompen cuanto saldría un ls pensando para alto rendimiento como de 15 a 18 horas en constante velocidad de revoluciones ok es un motor de endurance en depende wey jesús salen caros o sea hay que hay que meterle todos los chochos de la farmacia como siempre digo aquí wey y hay que meterle muy buenos componentes para que te aguante las 15 a 18 horas continuas el tema es por ejemplo para que lo vas a usar wey o sea si me dices para una troquita endurance que va a correr en la clase 11 o la verdad no me acuerdo de las clases pero es un ejemplo este agua y no pues ahí tienes estos límites tienes estas cosas y irlo armando por ahí wey pero si si puedes armar motores de endurance basados en los ls son muy buenos traigo un motor 350 de carburador me recomiendo para hacerlo más eficiente a qué te refieres jose de combustible o de potencia o de torque o bla 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 bueno más eficiente cabezas de vortec múltiple de vortec carburador cuatro gargantas bien carburado un msd acá ahí tenemos el vídeo de los msd porque valen la pena mucho ponerle un msd muy bueno y ponerle un buen árbol de levas y dejas algo bien coqueto bien a gusto buenas tardes guillermo hice un swap 351 windsor con árbol de 303 paso 373 y transmisión c6 que opinas de esa transmisión lo monté en un ford naverick son las más robustitas de ford wey son buenas son las más robustas igual si lo quieres para mucha chinga yo me iba a subir una 400 wey aunque sea de chevy hay opciones para usar tu 351 windsor con una 400 eso otra vez si lo vas a abusar wey si lo vas a traer normal esa jala que rollo mismo saludos de ciudad juárez saludos antonio se simplifica igual un gen 4 un gen 3 ls si wey se simplifica igual solamente hay que saber que su tienes y depende de que su tienes pues usar el pinout correcto lo que cambia un poquito es que el que en cuatro generalmente todos son de pedal electrónico de mariposa electrónica y los que entre son de chicote y algunos electrónicos entonces es nada más lo que lo que está más rarón qué tipo de transmisión le meto un 50 para que soporte los 300 caballos y wey mira cualquiera de los dos este si de los años que sea automático manual si quieres automático tienes que irte sobre una c6 wey o sobre una los depende un poquito más armado una 400 si vas a traer manual ahí estás bien jodido a aftermarket o a irte sobre una tr digo que es 56 de un cobra o para que aguante los 300 caballos otra vez le pones una t5 te digo ahorita si pone la 35 y baja largué a largo pero hasta que se rompa las cabezas gt 40 p del 50 se pueden poner en 351 w si oscar si se pueden poner en un 351 w lo único que tienes que hacer wey es que generalmente el 351 w trae tornillos más grandes para agarrar las cabezas entonces necesitas abrir un poquito el pasaje del tornillo de la cabeza para que te quede y ese chico wey luis otro súper muchas gracias luis por ti mis cabezas 5364 qué tal salen esas cabezas son una preciosura de cabezas wey son iguales a las del ls3 la única diferencia que tienen es que el ls3 trae las válvulas huecas entonces son más ligeras entonces tienen capacidad de más revoluciones pero las 5364 son de las cabezas que tienen más flujo de todos los ls3 de fábrica no más les gana las de ls7 wey esas están mucho más perras muy buenas pero si wey o sea son buenas buenas cabezas el portear cabezas te da más caballos paulo mesa generalmente si wey el portear cabezas te da más flujo tener más flujo te da más capacidad de producir caballos ya este fin pasado o sea el sábado estuvimos grabando lo último que nos faltaba el curso de performance academy del ser gratis para que se metan y ahí vamos a hablar de eso del motor el concepto de un motor como una bomba de aire si tú portas cabezas tienes más capacidad de producir caballos wey entonces jala el simple hecho de portear te produce caballos a veces si tu motor está restringido por las cabezas si tu motor no está restringido por las cabezas no te va a producir si me dices qué motor tienes qué cabezas tienes te puedo decir si te va a producir o no